Espero que te guste lo que estoy haciendo, mamá. Espero que lo recibas con mucha alegría. Pues tú sabes, soy una madre soltera y tengo que sobrevivir. Tengo que trabajar muy duro para mi hija, para que el día de mañana pueda llegar a ser alguien. Estoy sacrificándome para poder hacer lo que tú me pediste. Espero pues que así como apareces, con mis sueños, feliz, espero que de la misma forma recibas esta ofrenda que te estoy dando. Te extraño mucho, mamá. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En los cien años que tengo de vivir en esta tierra, siempre he sentido que estoy caminando por un túnel frío y vacío, solo mirando adelante siguiendo una luz, una luz que parecía la luna, una luna llena de ansiedad, triste por ser un lugar bello y frío. Y también recordando una noche que cambió mi vida, un beso en la oscuridad que pagó con una vida nueva para mí, un soldadito, un joven americano equivocado de la vida, como un sonámbulo caminando sobre la faz de la luna. Una noche de su vida y cien años de la mía. Y todavía me pregunto cómo es posible que algo tan transitorio y desvanecedor pudiera motivar mi búsqueda hacia mi madre. Desde la edad de nueve años recuerdo, acostada en mi cama mirando hacia el techo, escuchando la lluvia. Mi madre solamente era un sueño, un recuerdo. No podía esperar el momento de estar juntas otra vez. Pero ya era demasiado tarde. Mi madre había muerto y yo no lo sabía. ¡Mani! ¡Mani! ¡Mamá, estoy aquí! ¿Qué quieres que haga? Estoy aquí para servirte. Siempre te he obedecido, mamá. Siempre, como antes. Y ahora estoy aquí, por favor, habla conmigo. Dime qué quieres. Siento mucho que he perdido mucho tiempo. Pero tú sabes mi situación, ¿no? ¡Hola! ¿Dónde estás? Estoy aquí para darte respeto y tú ya no me haces caso. ¿Qué es eso? Por fin, por fin, cuando tuve la oportunidad de decirte que mi vida es muy complicada, tú ya no te quieres comunicar conmigo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que soy una niña que puedes mandar a la pulpería cuando te te dé la gana? Yo soy una madre, mamá. Una madre ya no hay responsabilidades con una hija que mantener. A mí ya no me importa lo que pienses ahora que tengo una hija sin padre. Yo amo a mi hija, mamá. Y nunca la voy a mandar a hacer cosas difíciles sin explicarle por qué. Bueno, yo entiendo lo que quieres. O mejor dicho, entendía lo que me comunicaste en los sueños. O lo pensé y lo cumplí. ¿Y ahora qué? Dime algo, cuéntame un chiste, grítame, pégame, pero no me hagas esperar más. Yo tengo mi vida. Mi vida, ¿entiendes? Vida, y quiero continuar con ella. Si no te doy respeto propio fue porque nunca me enseñaste suficiente de nuestra cultura. He venido hasta aquí gastando dinero, dejé a mi hija. ¿Qué más quieres que haga? Solo para venir aquí, a este lugar, a esta playa donde soñé contigo. Por favor, háblame. Mamá, mamá, perdóname. No te enojes conmigo. No verte fue mi gran dolor. Pero nosotros seguimos. Y ahora lo más importante para mí es mi bebé, Fátima. Si por una razón no te puedes comunicar conmigo, por favor, ayúdame a cuidarla a ella. Sonia, ¿qué estás haciendo vos cuando tu hija está llorando? No está llorando, tía. Déjala, yo la llevo. ¿Para qué te pusiste a parer si no la ibas a cuidar? Si no la ibas a cuidar, la hubieran dejado. Ay, niña. Oh, te llego esta carta de Honduras. Sigue con tu show. Apúrate, mujer. No, 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 no. Día que esté llorando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cabe mucho. No, no. No, no, no. Buenos días. Buenos días. ¿Para dónde vas? Voy a trabajar. Hoy te pagan. No. Yo sé que hoy te pagan. ¿Por qué tenías que hoy te pagan? Mira, yo trabajo para mi hija. Mira, ven y quiero platicar contigo. Ya no tengo tiempo para platicar. Voy a llegar tarde al trabajo. No tengo tiempo para platicar. A veces te quiero obsequiar algo y nunca permites que te dé nada. ¿Desde cuándo me has obsequiado cosas? Siempre quisiera darte un besito y te darás la cosa. Un besito. Porque a veces te dé bonita. Mira, no tengo tiempo para estar conmigo. Ok, está bien. A pesar de todo, aunque me desprecies, te miras muy bien. A ver. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Espero muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ahora estoy trabajando en una casa. ¿Te acuerdas de la señora Rebeca? Con ella estoy trabajando. Y sabes, trabajo muy duro. Tú sabes, siempre para ganarse el dinero hay que trabajar. Te cuento. Buscando entre mis cosas encontré un dólar con la dirección de tu marido. Y por eso decidí enviártela. Espero que te agrade. Fíjate, tuve un novio y el muy sinvergüenza se casó con otra. Sabes, me dolió mucho porque yo lo quise. Todos los hombres son iguales por donde quiera que tú andes. Tengo muchas cosas que contarte, pero será mejor cuando tú vuelvas. Si es que desea volver otra vez. Pero así es el destino. Uno nunca sabe cuándo va a estar junto. Cuídate mucho. Te escribe Emilce. Mis pies caminaban buscando una dirección. Mientras tanto mi mente ya estaba parada. Realizando todo el tiempo que he gastado en mi vida con cosas transitorias y desvanecidas. Cada paso me arrastra a la casa del hombre que cambió mi vida. Y a la puerta de mi pasado. Y ahora me pregunto por qué estoy siguiendo este dolor. ¿Se revelaría una respuesta de algo? ¿O es solamente una pérdida de tiempo? Podemos esperar tantos momentos en nuestras vidas. Esperando que el pasado nos llame. Hasta que de repente no es el pasado que nos llama. Pero la muerte. Inmediatamente nos despertamos tratando de vivir nuestras vidas en un par de minutos. Rogando la misericordia de Dios. Que nos escuche solo una vez más. Dios dice. Ayúdate y te ayudaré. Con Dios todo es posible. A un sufrimiento. Y no sé por qué esperé. La respuesta que buscaba ya no me importaba. Ya sabía que este amor ya había muerto. Y no valdría la pena. Que triste. La puesta del sol. Y al amanecer. Que bello. Que no somos de la luna. Que anuncia la claridad. De la noche. En esta naturaleza le da valor. Al día. Porque triste es natural. Que no somos de la claridad. Que no somos de la claridad. Sonia hija mía. Necesito comida, necesito agua, necesito bañarme. Oye, muchacha, ¿qué estás haciendo? ¿Cortando el dinero? ¿Qué estás haciendo cuando tu mamá estaba? ¿Por qué no me lo vas a dejar para comprar mi algo allí? Aunque sea un corazón. ¿Qué dice Amilse en su carta? ¿Cómo está ella? ¿Qué cuenta? Amilse está bien. Ella me dice que todos los hombres son iguales. Y le voy a escribir una carta diciéndole que todos los hombres son iguales en cualquier lugar que ella vaya. Pues sí, eso sí es cierto. Todos los condenados son iguales o desgraciados. Amilse. Muchacha, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te hicieron vos? ¿Te dejaron plantada? No, es que anoche soñé con mi mami. ¿Oh, sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que la refrescara. ¿Oh, sí? ¿Que la refrescara? Sí. ¿Qué queramos? No sé. ¿Será que quiere vivir vos? A lo mejor. Pero sabe una cosa, tía, me siento mal porque nada que pueda hacer sería suficiente para ella. No te preocupes, mi hijita. Ella entenderá. Podemos hacer algo. Yo pienso. Oh, espérate. Hello. ¿Quién habla? Oh, Manuel, ¿eres tú? ¿Cómo estás? Oh, Sonia. Sonia no está, mi hijito. Yo no sé a qué hora va a venir esta muchacha. No sé, ¿no? La Fatima ahí está. Bueno, no sé. Bueno. Bueno, mira. Sonia no tiene dinero. Yo no sé, Dios no te va a pagar porque Sonia no tiene dinero. Y ella tiene que pagarme a mí porque me debe dos semanas de la cuidada de la niña. Lo que tú deberías de hacer, ¿sabes qué, Manuelito? Buscar trabajo, parar a esa borrachera que te armas, porque eso no es bueno. Y Sonia, y ayudar a Sonia, y buscar un cuartito para ti y Sonia, para que vivan los dos juntos. Porque si tu pobre mamá viniera, yo no sé qué iba a hacer de la pobre mujer. Se iba decepcionando a ustedes. Esta muchachita ya no la aguanto. Chía mucho. Esta bembuda desnutriada, mirada. Yo no sé por qué llora toda. Y la mamá. Vení, para no le agarrarte la práctica. Vení, vele la ropa enguzanada ahí en ese rincón, mijito. Que se la voy a echar a la basura porque no tiene ni para jabón esa pobre criatura. Deja de borracharte, que te va a matar el alcohol. La intoxicada vas a quedar un día eso en la calle. ¿Oíste? Bueno, pues. Bueno, ese es tu problema. El que no agarra consejos no llega viejo. Y de allí, aquí no quiero a nadie. Porque a la zona me la voy a echar a la calle también un día de esto. ¿Oíste? Ok. Ok. Ese es tu problema, mijito. Ok. Ahí se lo voy a decir. Lo que te digo es que primero me vas a pagar a mí. Ok. Está bien. Ok. Bye. Tía, yo no sé qué voy a hacer con ese mamá. Pero es que vos lo tenés acostumbrado, mijita. Vos lo tenés acostumbrado. Mándalo a trabajar o échale a la policía. Mire, primero, ya no soy su mujer. Y segundo, si fuera su mujer no tiene por qué tratarme así. Bueno, pero ya no sé. Él dice que te apures porque si no te vas a arrepentir. Mire, ya estoy harta de este hermano. Estoy harta de todo. De todo. Estoy harta de que todo el tiempo me esté gritando, besándome, diciéndome que linda soy y así del otro. Y ahí, cuando todo termina, ya me grita y me trata como que si fuera un animal. ¿Y qué ha sido nuestra familia? Bien, tú lo sabes. Mire, la próxima vez le voy a dar una trompada si me sigue gritando. Cállate vos. ¿Y qué te pasa que estás hablando así ahora vos? Es que, mire, ya estoy harta de todo. Tengo cien años de vivir en esta tierra y me valen un centavo. ¿Por qué? Porque todo el mundo me trata como que si fuera un animal. Pues yo no sé, mi hijita. Yo no sé qué va a hacer con ese mandal porque ya lo acostumbraste a darle dinero y yo no sé dónde le vas a sacar dinero. Ay, tía, ¿por qué se murió mi madre? No sé, hija, no sé. ¿Por qué se murió antes de que yo llegara? Imagina, desde la edad de nueve años, yo me acostaba en mi cama, mirándose el techo y escuchando la lluvia. Mi madre solamente era un pensamiento. Recuerdo cuando recibí su carta, diciendo que la hora había llegado. Me sentía tan emocionada que no podía controlarme. No podía esperar el momento de estar con ella. Pero cuando recibí su carta era demasiado tarde. Ella ya había muerto y yo no lo sabía. ¿Y cuando llegaste me preguntabas por ella pero no sabía qué decirte? Supo en el momento que mencioné tu nombre, miré tu cara, me di cuenta de que la había perdido. Me di cuenta de que no volvería a verla nunca más. Y ella no podía ocultar de que estaba embarazada. ¿Y cómo lo ibas a ocultar si ella no nos daba la panza a vos? No sé. Tenía miedo por lo que ella podía decir. Bueno, piensas quedarte ahí pensando todo el día. Vamos a bailar. A ver, vamos. Vamos. No. Vamos ahí, quédate. No me voy. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No me vas a reiviar. Mira, te vas a dar dinero o te vas para afuera. Te vas. No me trates así que no soy tu mujer. Dios quiera tener una mujer tan fea como vos. ¿Te acuerdas del pasado cuando acabas chafitas? Déjame decirte una cosa. Preferí mil veces salir con un soldado y no con un borracho como tú. Y si de feos hablamos, eres el primero en la lista. Ya quisieras encontrar algo mejor como yo. Algo regular si quieres. Dame el dinero. ¿Quieres pasar? Dame el dinero. Déjame pasar porque no tengo tiempo de estar hablando de basura contigo. Déjame pasar. Perfecto, pero dame el dinero. Necesito el dinero, quiero ganar el dinero. Porque te caes el bebé de la casa. Y esto no es dinero, esto es basura. Este es tu precio. ¿Qué me estás dando? ¿Qué es esta porquería? Mira, yo no voy a hacer nada con esa porquería. Vives aquí aprovechándote de todo y no quieres pagar. ¡Magaya! ¡A mí no me dames magaya! Yo te llamo como a mí me da la gana. ¡Pachanguero! Acuérdate que voy a salir. ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! Voy a salir. Acuérdate que tengo una fiesta esta noche. Y si no me dan el dinero, sabés que con todo y todo la mañana me la vas a pagar. ¡Ahhh! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Sabes qué? La situación para mí aquí en los Estados Unidos ha sido bastante difícil. Bueno, he sentido un poco de todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Muy pronto voy a regresar a Honduras y te voy a buscar en la casa de la señora Rebeca. Espero que recibas esta carta antes de que yo llegue. Yo me regreso por muchas razones. Una, por el prejuicio contra inmigrantes aquí. Y otra porque estoy, pues, como que digo, estoy enferma. No de algo físico o mental, pero algo del espíritu. He tenido varios sueños con mi mamá y cada vez me siento más confundida porque no sé qué hacer y me siento vacía. Vacía por falta de entendimiento. Te agradezco mucho por tus cartas. Me ayudaron mucho. Pero a veces deseo que nunca me hubieras mandado la carta que me mandaste con el dólar, donde estaba la dirección del papá de mi niña. ¿Te causó problemas? Sí. No pensé que eso te iba a causar problemas. Yo te lo mandé con todo mi corazón, pero sin saber que te iba a causar problemas. Cuando fui a buscarlo y lo encontré, fue muy difícil para mí verlo con otra mujer. ¿Qué no me digas? ¿Lo encontraste con otra mujer? Sí. Qué barbaridad. Yo pensé que él nunca te iba a hacer eso. Pero así es la vida. Yo le deseo mucha suerte. Y sabes, no solo te lastimó a ti, sino que también a tu hija. Porque ella está muy chiquita para que le haga esas cosas. Pero el asunto es que la gente cuando viene a este país a ser parte del mundo, son una cosa. Cuando anda y regresa al mundo de ellos, son otra cosa. A ellos no les interesa lo que pase aquí. A ellos no les importa lo que dejan. No tengo fe. ¿No tienes fe? No. Solo doy gracias a Dios por lo que tengo y lo que me ha dado. Eso es tener fe. Me di cuenta que iba para la costa, ¿verdad? Como sabes, puedes dejar a tu hija aquí. Yo te la voy a cuidar mucho. Ella va a estar bien, no le va a faltar nada. Gracias, Emilio. Y también me di cuenta que iba a estar bien. No me di cuenta que iba a estar bien. Y yo te la voy a cuidar mucho. Y yo te la voy a cuidar mucho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hala mi amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues yo aquí estoy, el motivo de mi visita aquí es para hablar sobre mi mamá y necesito mucha ayuda de su parte. Yo últimamente he estado teniendo unos sueños muy raros con mi mamá y sinceramente no sé qué debo hacer. En uno de mis sueños ella me pide que regrese y que la refresque. Y en otro de mis sueños ella me pide que tiene hambre, me regala un ramo de flores y ella parece vestida de blanco. Por eso he regresado. Una porque ella me lo pidió en mi sueño y otra porque yo sé que necesito hacer algo para ella. Pues ella falleció hace tres años y no sé qué pasa. Ya hace tres años ya. Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Porque tú sabes que entre razas nosotros, raza garífuna, cuando uno sueña con esas cosas es el espíritu que te anda buscando. Yo conozco una señora que sabe de esas cosas, que se le dice en Buyey. Te voy a llevar a un de ella a ver qué dice la señora. ¿Cuándo podemos visitarla a ella? Podemos ir mañana a visitar a esa señora a ver qué dice. Por favor, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ courir. ¿Para que sea a la persona? Normal. 000 o searching menos el reino dífico. Sí. ¿Tuñocen, occurring en live de Transfleshas está diciendo... Sí. Normal en95 no sino white. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. 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 Pues lo que ella tiene es la mamá o el espíritu de la mamá que la anda persiguiendo. Entonces lo que se va a hacer es hacer el trabajo, por lo cual usted tiene que dar la decisión si se va a hacer lo más pronto posible o cómo se va a hacer. Bueno, yo ahorita no tengo suficiente dinero para hacer una cosa tan grande. Entonces yo no sé si los miembros de nuestra familia pueden participar o hacer algo. Sí, ellos tienen que participar porque es una obligación. Les comunica para que le ayuden y tienen que ayudarle para que se haga lo más pronto posible. Estaríamos dispuestas a hacerle todo lo que podemos hacer. Muchas gracias. Sí. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Espero que nuestros hijos puedan recordar a sus padres y no las guerras que nos rodean y que nos puedan perdonar por las faltas que tenemos, aunque sea por fuerza de otro, por situación económica o por otras cosas de la vida que nos separen. Pero así es el destino. Uno nunca sabe cuándo va a estar juntos y uno nunca sabe cuándo va a estar separado. Ahora que he recordado a mi madre, sé que tengo una vida muy importante para vivir. Y ahora que está descansando en paz, yo estoy viviendo en paz por fin. ¡Hola, mi amor, mi amor, mi muñeca preciosa. ¿Cómo has estado? ¡Suscríbete. 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.